¡Suscríbete al canal! 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 Mucho más fácil la vida, ¿verdad? Pero mira, ahí viene, ahí viene apenas Ahí viene el mocoso También de un solo definitivo, creo que se pueden matar Estos dos mocosos, son un nivel muy bajo Entre comillas, porque bueno O sea, si eres nivel alto como yo Pues ya puedes eliminarlo fácil, ¿no? A lo mejor para alguien que sea nivel 10 Que apenas vaya a empezar en el juego, se le complique Aunque creo que directamente no pueden acceder Al torneo de la gestión del tiempo si son un nivel muy bajo No estoy muy seguro de eso La mera verdad, mentiría Si les asegurara Pero lo que sí estoy seguro es de que ya A partir de un nivel 50 Esto se vuelve pan comido, sobre todo si les aplicas Un buen definitivo como el que estoy A punto de aplicarle a este cabrón Ese güey ya no tiene vida Le aplicamos este y adiós Y ya con eso Terminamos esta misión, creo que apenas llevamos Un minuto de misión, de hecho Y apenas nos va a llegar el tronx, pero Se tardan más en los diálogos que en lo que realmente Los eliminas El peligroso es el maestro que escojas Pero ahorita vamos a eso en la siguiente misión Ahorita vamos a eso en la siguiente misión Primero lo primero Vamos a eliminar a tronx del futuro Que realmente es muy fácil de eliminar Para hacerlo más fácil les recomiendo llegar a algún tipo de transmisión Mi favorita es el dios rojo Pero ahora sí que la que ustedes escojan Es buena A fin de cuentas tronx no es muy poderoso Es molesto Pero no es muy poderoso Ahí viene tronx Dejamos que venga Lo bueno Yo lo puedo paralizar con quemadura dragón Para facilitarme más el trabajo Ustedes pueden paralizarlo Con alguna otra habilidad de rafael de aquí Pero ya nada más le hacemos esto Yo le aplico una definitiva Que otra vez me equivoqué Como en el gameplay del resto del suscriptor Me equivoqué nuevamente Este pinche tronx no me ha expuesto Tiene resistencia Si tiene resistencia No sé por qué está aguantando No sé por qué está aguantando No debería de poder aguantar Según yo Ah se transforma Se me olvidaba que se transformaba el wey Ya transformado Ya me cagaste la habilidad No importa tronx Chinga tu madre de corazón Yo cargo aquí Y ahorita que venga Oye ahorita que me vengo dando cuenta El pinche tronx es un grosero con su papá wey O sea Su papá jamás haría un kamehameha Y ese wey hace el kamehameha Sin importarle nada Pero bueno ya Lo matamos por grosero wey No se usa kamehameha Tú debías usar El pinche gallygon wey El gallygon Ese es el de tu papá wey No uses kamehameha Pinche traidor wey Pinche traidor Y así te ayudamos Esta misión Que igual está bastante sencillita Bastante rápida Ahora sí No es complicada Cuando pues tienes las habilidades correctas Digo yo le apliqué Una que es de DLC Pero pueden usar cualquier kamehameha Sí para derrotar a tronx facilito Lo que viene ahora es lo que es entre comillas complicado para algunos Y ahora esta misión Es completamente dependiente de ustedes Dependiendo del maestro que escojan Va a ser su nivel de dificultad Yo aquí llevo a Vegeta Porque es un maestro que cualquiera puede conseguir Pero realmente El maestro que ustedes escojan Es contra el que se van a enfrentar Salvo algunas excepciones En las cuales pueden enfrentarse a Up O directamente a Kefla Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Aquí como pueden ver Me enfrento a Vegeta El cual tiene mucha vida Y este wey si es más duro para pelear Es más aguerrido Y no se deja tan fácil romper la resistencia Sin embargo Como ya lo tengo medido Lo único que voy a hacer Va a ser cargar Ki Con mi habilidad pasiva Ustedes pueden cargarlo Ki Con alguna carga de Ki Cualquiera que sea sirve Y se transforman Una vez transformados Esta habilidad me la lleve Porque casi todas la tienen Que es la super explosión de Ki Que de hecho Es la técnica de la build Que estoy usando Para el reto del suscriptor Se la dejamos Bueno yo la cargué Me equivoqué Atrás de habilidad Esa no cuenta 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 Pero bueno Igual no la bajamos tanto Una vez ya transformado El super saiyan Es un poquito más fácil Aunque según yo El wey se vuelve a transformar Sin embargo Aquí le aplicamos La que yo les decía Que le baja Bastantita vida Incluso si no se gastan Todos su Ki Pueden volver a cargarlo Y una vez transformados Le van a hacer Muchísimo daño a Vegeta Muchísimo daño a Vegeta De verdad Aquí vuelvo a aplicársela Y ya con eso Eliminamos al buen Vegeta Adiós Vegeta Y ya con eso Terminamos esta misión Es muy fácil Realmente Una vez que tienes Esta estrategia La cual es Básicamente romper La resistencia Y va a gastarle Bueno Va a gastarle pura Pura explosión de Ki Pero Con esto te lo pasas Rapidito Así facilita Ahora pasamos A la que tenemos Que enfrentar A Goku Aquí Aunque es complicado Es igual lo mismo Goku si está cabrón Si está cabrón Debo reconocerlo Pero no es tan distinto A enfrentar a tu maestro Simplemente cargas Ki Y una vez que lo tengas Dominado al wey Le tienes que gastar O así de lleno A quemar ropa El ataque de explosión De Ki Se lo gastamos Y así lo vamos De rehabilitando Poquito a poquito En este caso El wey se tiene que transformar Así que aquí Ya no le podemos Bajar mucho más Pero no pasa nada No pasa nada Aguantamos como un campeón A que el pinche Goku termine Termine de Su pinche cinemática Para transformarse Si podemos Derrompermos la resistencia Para que el wey No nos mate ¿Verdad? Porque bien que nosotros No podemos bajar la vida Pero hasta que ese wey Se transforme El si nos puede bajar vida Mira nomás Que chingón Me salió Bandai Mira nomás Que chingón Me saliste Bandai O sea yo no lo puedo dañar Ahí está Y según recuerdo Goku se puede transformar Una vez más Pero no nos afecta aquí Nosotros nos transformamos Y ahorita Que nos permite romper La resistencia Al wey Le rompemos Bueno No pude romperla Porque yo la cagué wey Fue muy lento ahí Pero bueno Le rompemos la resistencia Y le bajamos De lleno La vida Con esto Que le baja Muchísimo Como podrán ver No hace ni siquiera Falta que nos acabemos El ki Bueno en mi caso No me lo acabo Porque si me lo acabo Me quedo sin transformación Pero si ustedes quieren Acabárselo Pueden hacer Realmente no es necesario Realmente no es necesario Como gastarle Tres o cuatro barras De ki De esa habilidad definitiva Lo vamos debilitando Al Goku De poco en poco Lo vamos a empujar Porque yo necesito ki Y solo lo cargo Con esta habilidad Ya tenemos más ki Dejamos que Goku Venga para romper La resistencia nuevamente Ahorita que el wey Se sienta vivo Vamos a rompérsela Nuevamente Bueno ahorita Que el wey quiera No quiera al parecer Y de hecho Va a transformar en blue Así que igual No me importa Si no se deja ahorita De hecho según yo Hasta se transforma En Kaioken Ahí está Se va a transformar en blue Ya sabía yo Ya sabía yo Ya me acordaba bien Yo de ti Goku Y que bueno Que no me aplicas El Kamehameha Que bueno Chinga tomada Según yo Se transforma Todavía en Kaioken El wey Pero como les digo Es bastante fácil Nada más lo aplicamos Un combito básico Le gastamos La super explosión De aquí Y aquí se vuelve A transformar el cabrón Aquí se vuelve A transformar el hijo De su pinche madre De Goku Pinche Goku A ver Goku Ya apúrate wey Apúrate Que tengo prisa Apúrate Pero como pueden ver Se le baja bastante Rápido la vida O sea Yo también tengo Un combo Pre especializado Para eso Pero igual Se le baja Bastante rápido Aquí directamente Lo paralizamos Le gastamos Bueno Le gastamos La resistencia Y ya con una Extrasión más de aquí Ya se mueve Facilito Y ya con eso Tenemos completada La penúltima misión Solo faltaría La más cabrona Que si está cabrona Porque es la más difícil Pero Igual Se pasa rápido Con esta misma estrategia Esta última misión Es de mis favoritas Porque te enfrentas Contra tu patrullero De Shinoverse 1 Lo cual es Espectacular Me fascina Me encanta Enfrentarme A mi Saiyajin Del Shinoverse 1 Y Algo muy cagado Es que si te pones A analizarla Trae las habilidades Que le tenías equipada En Shinoverse 1 Tal como yo Que lo dejé Con el puño Superdragón Bueno Según yo Son las que yo La tenía equipada En Shinoverse 1 Tal vez me equivoqué Pero Yo por lo menos Recuerdo que la tenía Con lanza tiránica Y poños Superdragón Si a lo mejor Ahí trae otro tipo De habilidades Y Simplemente me estoy Confundiendo Ya es cosa mía Pero Por lo menos De donde hasta donde Yo me acuerdo Esas son las habilidades Que traía Mi Saiyajin De Shinoverse 1 Sin embargo Como pueden ver Es la misma estrategia Simplemente Le gastamos La explosión De que ya quema ropa Esto es maravilloso Esto es maravilloso Mi Saiyajin Se transforma En super Saiyajin Neta Me encanta eso Ay wey Que hermoso Estoy nostálgico Estoy nostálgico Pero básicamente Es lo mismo Que vencer a tu maestro O vencer a Goku La misma La misma Pinche estrategia Le rompemos La resistencia Va pa'l suelo Y explosión De ki Ni nos la acabamos Y ya lo matamos Facilito Ahora si Ahora si viene Lo difícil Difícil Entre comillas Porque la Caevisión del tiempo No es tan cabrona De vencer El poder es el que Tiene habilidades Muy poderosas Y la desgraciada No deja de aplicártelas Tiene mucho ki Y por eso Es muy peligrosa Pero realmente Es igual Lo mismo Que vencer a Goku O vencer a tu maestro Simplemente La agarramos De nuestro porquito Y ataque definitivo La empujamos Yo aquí tengo Que cargar ki Ustedes también Aprovechen para cargar ki Bueno No me deja cargar ki Es que Es que con mi habitación Es difícil Ustedes pueden cargar ki Más fácil Eso también Esos agarres Wey Esos agarres Son una porquería Una porquería Y los tiene Constantemente Wey Mira como se le genera La resistencia Es que es Es una puercada La que ve O sea Es una tramposa Ella organiza esto Para ella ganar Ay wey Ay wey Pinche tramposita Que des Pinche tramposita Que des Así como está De chiquita Está su tramposa Pero la agarramos De nuestro porquito Y ya con esto La matamos La estrategia De la build Del reto Del suscriptor Siempre es efectiva Tanto para este modo Como para los modos De reto del suscriptor También para Comparse en línea Yo creo que De funcionar Y como pudieron Y como pudieron Darse cuenta Ya con esto Teníamos completado El reto Simplemente Seguiría la cinemática Si hicieron esto Las tres veces Habrán obtenido Tanto la Kayashin del tiempo Como sus habilidades Obviamente Requiere un poquito De maña En las misiones Para adquirir Pero tienen el tutorial Mejor explicado En el canal Esto solamente Es una especie De acompañamiento Para ayudarlos Y guiarlos De como se desbloquean Dichas habilidades Y a la misma Kayashin del tiempo Espero hayan disfrutado Este gameplay Más que tutorial Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Yaaaaaay